¿Qué es Sebastián? A los 6 meses, 7 meses nos vamos a Colombia Todos los días, yo creo que estuvimos en Barranquilla Todos los días no paraba de jugar al fútbol Tanto en el departamento que vivíamos Como en el campo de entrenamiento del junior Que estaba de donde vivíamos nosotros a 2, 3 cuadras Así que él llegaba ahí, agarraba la pelota y se perdía ¿Vos sentías una especie de peso de ya lo que eras en la historia de estudiantes? ¿Cómo podía ser Sebastián? ¿Ese Sebastián Pequeño se iba a bancar la presión? ¿El apellido tan pesado? Sí, pero no, fue muy live todo No hubo ese tipo de inconveniente Sebastián era un enfermo de fútbol Así que llegamos de Colombia, que tenía 5 años Ya empezó con el fútbol infantil Con categorías más grandes porque no había la categoría de él Me acuerdo que jugaba con la categoría de Martín, de Palermo Que era dos años más grande Y él se metía con ese grupo y no le interesaba nada Así que ahí empezó Fue creciendo muy rápido Y también lo llevaron a la selección juvenil A las selecciones juveniles Entonces se veía que de alguna manera o de otra iba a jugar Con el diario del lunes, como se dice habitualmente ¿Ahí vos ya decías realmente Sebastián va a ser un crack a nivel mundial? ¿O puede serlo? Veíamos la posibilidad de que iba a jugar bien Porque se veía que jugaba bien Ahora después de ahí, hasta dónde, era muy difícil Muy difícil Aparte de eso, no hay que apurarlo Cuando hablamos con los padres No, que no le apuren a los chicos, que lo dejen Hay muchos padres que quieren que el chico juegue primero a los 16, 15 Y bueno, y no Todo tiene su tiempo, para todo Y yo creo que hay que saber esperar un momento Y cuando te toca, entonces ahí sí tienen que ver En la historia del fútbol argentino ¿Dónde lo pones a Juan Sebastián Verón? Entre los futbolistas que viste Exagerando pues ya entre los cinco Entre los cinco mejores jugadores que viste Porque Sebastián es completo Es completo, un jugador que defiende, ataca, hace goles Buenos pases, dinámica Cuando volvió de Europa, volvió todavía más potenciado Mejor Entonces, yo creo que sacando algunos monstruos El lugar de Sebastián estaría ahí